Ya fui un hombre con juicio, ya voté y me resigné Ya caí al precipicio, ya recé y me persigné Ya rendí cuenta al pisco, ya pregunté para qué Si hoy me tachan de arisco fue porque nunca avancé Yo me llamo, quién sabe, vivo enfrente en ese hotel Pongo mi vida y mi llave a sus pies, mi magmo hacer No pregunte quién soy, ni si vengo o si voy ¿Qué me da por hablar? No soy nadie de abolengo, ni presumo pedigrí Valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí No piense en nadie esta noche, mientras le equipo el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal Ya jugué al protocolo, me amarré y me desaté Y aunque prefiero estar solo, hoy soy todo para usted Tengo este amor de una noche, que se olvida con café Todo lo que no es derroche está prohibido como café No pregunte quién soy, ni si vengo o si voy ¿Qué me da por hablar? No soy nadie de abolengo, ni presumo pedigrí No valgo por lo que tengo, no valgo por lo que perdí No piense en nadie esta noche, mientras le equipo el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal No soy nadie de abolengo, ni presumo pedigrí No soy nadie de abolengo, ni presumo pedigrí Y 아무 gusto pedigrí, no sabía por lo que perdí No piense en nadie esta noche, mientras le equipo el pudor Que los demás siempre dirán Lo que está bien está mal Lo que está bien está mal No valgo por lo que tengo, no valgo por lo que perdí No vengas con sermones ni alabanzas, ni vuelvas a decir lo que ya sé Trae tus aretes de mudanza y el vestido aquel que siempre te quité Te invito a que me invites esta noche, al pecado que jamás yo te invité Te invito a que te abstengas, me reproches, si todos mis defectos ya lo sé Hay amores como el tuyo, que duelen cuando están o si se van Hay amores sin orgullo, que viven de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir No arregles lo que no se descompuso Que nadie aquí está listo a cambiar Amores que se gastan con el uso Merecen libertad y descansar No olvidas que te diga lo que sabes Ni quieras tú saber lo que no sé De todo lo demás tienes las llaves Y si hace falta algo, lo olvidé Hay amores como el tuyo Que duelen cuando están o si se van Hay amores sin orgullo, que viven de perder la dignidad Hay amores sin orgullo, que viven de perder la dignidad Hay amores sin orgullo, que viven de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir A la medida de mis temores, de mis defectos y frustraciones Apareciste aquella noche con blusa blanca y traje oscuro A la medida de tantos sueños que caen al piso y se diluyen A la medida de cada pliegue del cuerpo tuyo, este hecho es mío A la medida de tus deseos están mis ganas de sofocarnos A la medida, estamos hechos a la medida A la medida, como dos aguas del mismo río A la medida, a la medida tú y yo A la medida A la medida A la medida de tus complejos están los míos para entenderse Tú tienes alas que vuelan poco, yo tengo sueños que no aterrizan A la medida de tus secretos es mi silencio para conservarlos A la medida A la medida de tu cintura están mis brazos para abrazarla A la medida de mi pasado es tu presente para olvidarlo A la medida A la medida Estamos hechos a la medida A la medida Como dos aguas del mismo río A la medida A la medida tú y yo A la medida Como dos aguas del mismo río A la medida 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 El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Soy exactamente lo que no mereces Haría un puente hasta Plutón con mis defectos He cometido el mismo error quinientas veces Y estoy a cien años luz de ser perfecto Ya he burlado a los fantasmas del infierno Nadie me vendrá a contar cómo es la vida Sé cómo apagar un fuego con invierno Y de eso de portarme mal voy de salida Yo podría decirte todo lo que quieres Disfrazarme del tipo que andas buscando Pero si te hago una casa sin paredes A la primer brisa del mar saldrías volando Piénsalo antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo antes de decir que no sea tan malo estar conmigo Puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido Solo queda suplicar algún milagro Después de autoflagelarme en adjetivos Si me das lo que te sobra me consagro Y ahí es donde empezaría lo divertido Yo podría contarte historias cenicientas Apelar al punto bajo en tu autoestima Pero el tiempo un día nos pasaría Un remedio de mi propia medicina Piénsalo antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo antes de decir que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido Piénsalo antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido Piénsalo antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo antes de decir que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido Piénsalo, puede que sea tan malo estar conmigo Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio O gano el premio Noel de la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está costando un poco caminar Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia Te juro que es verdad esta mentira Si no me crees te lo podría jurar Perdóname mil veces cuando diga Te juro que me aleje de mi novia Te juro que no volveré a jurar Te juro que esta vez te soy sincero Te juro que te acabo de mentir A veces se precisa un embustero Que diga lo que tú quieres oír Te juro, te juro Te juro por los santos sacrificios Que mentir será mi oficio Si es lo que quieres oír Te juro, te juro Te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro La que me enseñó a mentir Detrás de cada estafa hay un testigo Detrás de cada historia una ficción Tú sabes cuando miento y de castigo Me haces creer que tengo la razón Yo nunca te mentí para engañarte Te juro que no miento por mentir Te juro que te juro pa' salvarte De no perder el tiempo en discutir Te juro, te juro Te juro por los santos sacrificios Que mentir será mi oficio Si es lo que quieres oír Te juro, te juro Te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro La que me enseñó a mentir Jamás hay sombra sin luz Todo principio un día expira No hay esperanza sin luz Y no hay verdad sin mentira Te juro, te juro Te juro por los santos sacrificios Que mentir será mi oficio Si es lo que quieres oír Te juro, te juro Te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro La que me enseñó a mentir Hey 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 Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de ñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Oh, oh, oh Yo te quiero Mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque decir lo esté de más Yo te quiero El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Ya fui el tipo duro como acero Besos que se guarda en la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Yo primero muerto que aún te quiero Decía antes de hacerte esta canción Te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como dijo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero mientras dure quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero solo porque a ti te quiero Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero solo porque yo Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras serían más gordos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo no hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Ayer fue un día perfecto Pa' intentar la inminente reconciliación Al final terminé como insecto Aplastado en la suela de tu acusación Aquí les va sin censura Un reporte de lo que ocurrió Yo le dije quizá pa' probarla Se me hace difícil el aire sin ti Yo le dije quizá pa' animarla ¿A dónde carajos te fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno Me miraste y dijiste a qué bonito cabrón Y yo como todo un pendejo Con un globo en la mano en forma de corazón Yo le dije cuidado el lenguaje Usted es una dama Diga qué le pasó Tú dijiste si quieres linaje Ve a hablar con la vieja Que te reparió Arrancaste con intimidades Que hablaban del tamaño y de la duración Y yo como todo un pendejo Con un globo de I love you En forma de corazón ¿Quién diría que años atrás Tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás Pintábamos grafitis Te, te amo No digas más que está de más No agredas más Será quizás Que me odias con todo el amor de tu vida Yo le dije No vale la pena Perder el estilo Hablando así de mí Tú dijiste Tengo una docena Dementadas de madre Dedicadas a ti Reviré Con te urge una dieta Ponte a hacer bicicleta Que vas a reventar Perdón si me abstengo El sumario De aquel comentario Que vino después ¿Quién diría que años atrás Tocábamos el cielo con las manos? Tocábamos el cielo con las manos ¿Quién diría que años atrás? Pintábamos grafitis Pintábamos grafitis De ti Te amo No digas más que está de más No agredas más Será quizás Que me odias con todo el amor de tu vida Ayer fue un día perfecto Pa' intentar la inminente reconciliación Esta es la vida que escogí Y tú incluida Esta es la cama donde duermo Cada noche Allí está el libro con que engaño a la costumbre Y el ropero donde guardo La nostalgia Todo empezó como se empieza La rutina Haciendo el culto a lo sexual Por los rincones Trayendo flores como aval De lo sublime Besando todo lo besable Y lo prohibido De dos en dos De seis en seis Y de ocho a nueve Se nos suicidan los motivos De seguir Y se fue Se fue Se fue Se fue La pasión se fue a otro lado Se nos fue Y se fue Se fue Se fue El amor con sus aliados Se nos fue Mientras tú dices Te quiero Te preguntas otra vez ¿Qué hago aquí? Tú eras feliz porque escaseaban las opciones Tus sueños Tus sueños no iban más allá de la banqueta Mi amor por nuevo creó falsas expectativas Hasta que un día te mentí y me sorprendiste Hoy seguimos siendo parte Hoy seguimos siendo parte de lo absurdo Tú distraes tu apatía en las novelas Yo te digo lo que quieres por costumbre Tú me das lo que te pido sin quererlo De dos en dos De dos en dos De seis en seis Y de ocho a nueve Se nos suicidan los motivos De seguir Y se fue Se fue Se fue La pasión se fue a otro lado Se nos fue Y se fue Y se fue Y se fue Se fue El amor con sus aliados Se nos fue Mientras tú dices Te quiero Te preguntas otra vez Y se fue Y se fue Y se fue Se fue La pasión se fue a otro lado Se nos fue Y se fue Se fue Se fue Mientras tú dices Te quiero Te preguntas otra vez ¿Qué hago aquí? Empezó haciendo panfletos con consignas Populares Un letrero Patria muerta en la pared Y el Che Guevara Defendía el capital de Carlos Marx Con argumentos colosales Así lo conocí años atrás A los 18 A los 18 Enemigo de la radio Y la canción Con estribillo El entorno le ayudaba Pa' engordar Tantos rencores No perdía No perdía la ocasión Pa' hacer valer Sus argumentos De caudillo Y el futuro Se asomaba Con sorpresas Tras la esquina Tantos rencores Tras la esquina De la revolución A la avaricia Hay solo un par de pasos En la brecha Cuidado y te resbalas Por lo fácil Se graduó de abogado Un abril Y en el proceso Los ideales empezaron a sufrir Reumas y achaques Reclutado en un partido liberal Fue diputado en el Congreso Su oratoria se hizo experta En la mentira Y el debate Yo lo vi haciendo Grafitis Patria o muerte Donde quiera Yo era el flaco Con guitarra No sé bien Si se recuerde Se ve raro Con corbata Ferragamo Y Louis Vuitton En la cartera Qué fácil Se acomodan Los ideales A capricho Caudillo Hoy silbas las canciones De la radio El Che ya no es la foto En tu castillo Hoy eres de ti mismo El mercenario Caudillo Se te olvidó Tatuarte Las promesas ¿A dónde fue el muchacho Solidario Que dividía el pan Que hubo en su mesa? Hay manifestación Frente al palacio De gobierno El tipo En el balcón Presidencial Se le parece Aquel Muchacho De la radio De la radio Es mi novia desde que me acuerdó, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta, llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de purita, de genio, de ministro o de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está gozando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz. Le da igual si voy de último o primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está gozando un poco caminar. Tres meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está gozando un poco caminar. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar. Y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay corba que me aleje de mi novia si nunca voy en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia sabrás que te hablo solo a ti mamá. Que te hablo solo a ti mamá. Mi novia se me está poniendo vieja y si te hablo solo a ti mamá. Y si yo no mezugúe un poquito de organisation. Mi novia si a ti mamá. Gracias por ver el video